¿Qué debo hacer para salvarme? Ellos le contestaron, Creé en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y les explicaron las palabras del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos Señor, respondemos. Pues ya llegó nuestro querido maestro, el licenciado juvenal Cruz Vega y me da mucho gusto recibirlo. A propósito de esta lectura, cualquier persona, bueno, no sé, alguna otra persona hubiera dicho, pues, un dicho popular. Patitas, ¿para qué te quiero, verdad? Ya que tenían la oportunidad de quedar libres físicamente, no lo hizo así San Pablo y Silas, sino que permanecieron ahí. Será una decisión sabia, estará relacionada con el tema. Bienvenido. Pues muchas gracias, mi queridísima Marta Patricia Ramos Vázquez. Un honor venir a este programa. Pues ya lo habíamos platicado, que íbamos a dedicar un poco a reflexionar sobre la filosofía y la literatura para todos. Es un tema interdisciplinario porque la filosofía y la literatura y la literatura para todos. Gracias. Gracias. Estamos platicando los lunes ya en ese silencio de la noche, nuestra clase es más o menos como de ocho y media de la noche, vamos acabando a las once, más o menos. Gracias. 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 Y no, el maestro que la imparte no le gusta y él mismo dice, esto no es mi fuerte, mi fuerte tal vez sea la mecatrónica o la ingeniería, pero me pusieron a dar esta materia adelante. Ya desde ahí yo creo que desanimas a los estudiantes. Entonces, ¿dónde queda la sabiduría? ¿Dónde queda la emoción que le vas a inyectar al universitario? Entonces, en otras universidades, para no decir ya nombres de universidades, pero partimos de que hay 500 universidades, todas se anuncian como universidades humanistas, y muy pocas son humanistas, ¿no? Entonces, otras universidades llevan la materia que se titula Introducción al Pensamiento Universitario, y decía Jairo, maestro, dice, y un pensamiento que no parta de la lógica, porque la lógica es la ciencia que estudia el pensamiento, hasta como definición, es una ciencia práctica y normativa, interdisciplinaria, que estudia el pensamiento en sí mismo, desde el punto de vista de la rectitud, a fin de proceder en ellos fácil y sin error. Dije muchas cosas en esta definición, pero lo más elemental es que la lógica estudia el pensamiento, y del pensamiento estudia un aspecto, la rectitud del pensamiento. Y entonces, una universidad que lleve introducción al pensamiento universitario, y no te introduzca a pensar, o sea que las dos materias que te introducen a pensar, dentro de la rama filosófica, es la lógica y la teoría del conocimiento. Aquí nos oye un seminarista, aquí nos oye un seminarista, y le está recordando toda esta formación, ¿no? ¿Cómo te llamas? Jesús Antonio. Ah, Jesús Antonio. Mira, Jesús Antonio. Bueno, pues, también aquí estamos, ya que estamos en el seminario palafoxiano, donde se estudia filosofía, aquí se estudian esas dos materias, así como fundamentales de la filosofía, porque la lógica nos lleva por el pensamiento, y la teoría del conocimiento, como la llamen en otras instituciones, epistemología, crítica, no ética, no hemática, o gnosiología, de todos modos va a estudiar el conocimiento, y del conocimiento va a estudiar un aspecto, el valor del conocimiento. Ahí es justamente donde se analiza el estudio de la verdad y el estudio de la falsedad. Entonces, ahí está el trabajo. Y cuando nosotros hablábamos, Jairo y yo, de este tema, de la materia de tronco común de la universidad, donde proponemos, proponemos griego, latín y español, porque el pensamiento debe comenzar con la introducción al estudio de la lengua. Hay que conocer la lengua, hay que conocer el pensamiento para meterse o sumergirse al ámbito universitario, o al ámbito de la filosofía y de la literatura, tal como estamos introduciendo este trabajo o disertando este trabajo en esta tarde, aquí en este programa. Y por eso le decía así, en el diálogo con mi discípulo Jairo, me decía, oye maestro, dice, yo vengo de una familia bien rara. Le dije, oye, ¿puedo tratar nuestra plática en radio? Dice, claro, dice, si un día me invitas, pues con mucho gusto iremos, nada más que él siempre puede en las noches, ¿no? Y decía, yo vengo de una familia muy rara. Dice, fíjate, mi papá es muy católico, mi mamá es protestante y se llevan re bien, yo no sé cómo le hicieron. Le digo, ¿y de católico y protestante qué salió? ¿El niño qué? ¿A qué se dedicó? Dice, pues mira, me dedico así a pensar. Y fíjate, él se dedica a la filosofía política, a la economía, estudia francés, sí, incluso publicó un trabajo de Michel Foucault, junto con uno de los especialistas más grandes de América, con el doctor Sergio Pérez Cortés, que es amigo mío, el doctor es de la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa, México. Y entonces, pues platicamos así seguido de, en las clases de griego, estudiamos muy poco griego, porque el tema es muy amplio, pero lo que vemos ahí, cuestiones de ética, de axiología, de teología, y una de las tesis que él planteó, dice, mira, a mí lo que me dice, lo que me preocupa de la educación laica, él me decía esto, lo que me preocupa de la educación laica es que esa palabra laica como que es una palabra muy pobre, sí, es una palabra muy pobre, porque, porque, tiene mucho, tiene muchas deficiencias, dice, por ejemplo, eso de que en la universidad no haya teología, y argumentando nada más de que es laica, dice, estaba pensando en las universidades en Estados Unidos que tienen teología, las universidades en Europa que tienen teología, digo, bueno, pero también vivimos en un país, en un país donde, donde no, los criterios no son por la, por la realidad de nuestro país laico o religioso, sino más bien es, es una, es una, es una, una universidad donde, donde hay muchas deficiencias de, de conocimiento, por ejemplo, pensamos nada más en la pura, el, la pura palabra universidad, construimos la etimología desde unos, la palabra latina unos y versus, ya desde la palabra unos y versus, vemos que la universidad es, debe ser intercultural, debe ser interdisciplinaria, y, es decir, un diálogo entre, o la unión de muchas, de muchas ciencias, el encuentro de muchas ciencias, y cuando uno ve, por ejemplo, esta contradicción, universidad tecnológica, por ejemplo, no hay, para que sea universidad tecnológica, primero no se debería llamar ni, ni universidad, ni tecnológica, porque si es universidad, entonces debe haber mínimo unas cinco carreras de las principales, tal vez, ciencias, humanidades, derecho, ingeniería y medicina, pero una, una universidad, donde, donde hay, donde no hay diversidad, es decir, nada más hay una sola carrera, me imagino un diálogo entre puro prista, por ejemplo, pasándolo a la política, y dice, nosotros somos, eh, de amplio criterio, eh, hacemos diálogo con el mundo, ah, pero, no, nada más somos puros pristas, y puros cuates, no, puros amigos, entonces, la palabra, eh, la palabra universidad, pues debe, debe tener varios significados, por su misma palabra, es decir, pluralidad, diversidad, interculturalidad, interdisciplinariedad, y entonces, una de las disciplinas, que más se deben estudiar dentro del ámbito universitario, sin duda, es la literatura, pero entendiendo la literatura, como el conjunto de géneros literarios, incluyendo, incluyendo, el corazón, que le va a dar reflexión, a la literatura, esto es, la filosofía, porque la filosofía, no es, una ciencia particular, la filosofía, es una ciencia universal, tiene como estudio, al ser, tiene como estudio, todas las cosas, estudia de las cosas, sus causas, y estudia las causas, con un método científico, con un método filosófico, y estudia de las causas, también, la razón, de allí, la relación con la lógica, con la teoría del conocimiento, de modo que estamos estudiando, o estamos reflexionando, esta tarde, porque aquí, en, en México, son las, las trece horas, con veinte, con veinte minutos, hora de la República Mexicana, y entonces, en algunos otros países, pues, también es la una veinte, ¿no? Por ejemplo, allí, donde le, le enviamos, el saludo, a nuestros amigos, me dicen, luego, así, algunos amigos, que nos escuchan, en radio, ya vas con tu Colombia, ¿no? Bueno, pues, ya que dije, ya voy con mi Colombia, pues, le mando saludos, a mi Colombia, querida, sí, a, a, a mi, a mi familia, ¿no? A Garitza, Camila, Capalina, Claudia, a todos los, los amigos, que nos oyen, allí, y hoy quiero, también, dedicarle un saludo, a, al Coronel Raúl Velasco, ayer estuve platicando, en su casa, pues, a sus noventa y, noventa y cinco años, que tiene, pues, tiene, muchas ganas de, de seguir viviendo, le dedicaron un homenaje, en, en un libro, cuando hicieron el libro, Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, y el miércoles pasado, a mí se me encomendó, una de las presentaciones de ese libro, aquí, en el Barrio del Artista, un lugar muy bonito, una presentación de un libro, muy concurrida, donde hubo gente, eh, estudiosa, de las letras, y de todo el ámbito de la ciudad, un lugar para, pues, pues, seguir reflexionando, sobre la literatura, y sobre la filosofía. Pati, gracias por haberme invitado a reflexionar en esto. Al contrario, me da mucho gusto, y también saludos a la doctora, con mucho cariño, a la doctora Claudia, y ha llegado el momento de hacer una pausa, se interrumpió la transmisión en vivo unos minutos, vamos a tratar de recuperarla, para poder mencionar a las personas que se han hecho a favor de, de poner sus comentarios, y les recuerdo, el teléfono en cabina es 2, 34, 37, 73, un mensaje de texto a www.radiopalafox.com, a través de Twitter, arroba radiopalafox, www.radiopalafox.com, a través de Twitter, arroba radiopalafox, www.radiopalafox.com, a través de Twitter, arroba radiopalafox.com, 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 a través Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y también a Juan Diego, gracias hermano, también ellos apóstoles de la palabra, incansables. Pues estamos disfrutando de la charla. Yo siempre le digo conferencia, pero la verdad la confianza que él nos da con su trato y de este tema tan importante, maestro. Pero fíjese que me gustaría comentarle cuando mencionó a la universidad. Bueno, voy a decir el nombre autónoma de Puebla. Es, se inculca, pienso que hasta un espíritu antirreligioso. Es muy difícil a los jóvenes hablarles de Dios y sin embargo, vaya, usted va a esos terrenos y de una manera atractiva porque con ese alumno que tiene usted y que no mete tanto el nombre de Dios, digo, implícitamente si lo hace. Porque vamos a la ontología, ¿no? Sí, mira, Pati, qué bueno que me haces esa pregunta. La mayoría de mis discípulos que he tenido en la Academia de Lenguas Clásicas, pues son de la Universidad Autónoma de Puebla y eso prueba que no tienen buenos conocimientos en la Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, espero que no, que sigan yendo a la academia. Los alumnos que van a estudiar ya saben, ¿no? ¿Por qué van a estudiar griego y latín? Dice, maestro, porque no tenemos en la facultad. Y si tenemos, pues las clases son muy elementales. Entonces, ¿sabes qué he visto en la Universidad Autónoma? Pues pasa igual que como cuando uno va a dar una conferencia al DIF de Puebla. Me preguntan en otros países, ¿qué es eso del DIF? Ah, pues es el desarrollo integral de la familia. Sí, es, diríamos, la formación de la familia desde el proyecto del gobierno del Estado, ¿no? Y cuando uno va a dar una conferencia al DIF, al desarrollo, es decir, el desarrollo integral de la familia, o una plática. Y cuando uno va a la casa de la familia, ¿cuál es lo común? Que encuentra uno a la misma gente. En la casa de la familia son las mismas personas. Dice, ¿qué diferencia hay? Ah, pues en el DIF nos regalan cosas. Y en la casa de la familia vamos a dar cosas. Vamos a apoyar ahí. Porque yo lo veo en esta presentación del libro, del libro del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. Pues yo dije, ¿qué voy a hacer a ese lugar? No te conozco a nadie. Y llegando ahí, pues conocí a mucha gente. Entonces pasa esto, que en la universidad autónoma, pues muchos estudiantes son de espíritu religioso, ¿sí? Y lo que sucede allí es que algunos maestros, sobre todo de las áreas de humanidades, es donde dicen, pues no, yo no soy de la religión en general, de una religión. Aunque en el fondo sí, nada más que lo que cuesta trabajo es decir en público, yo soy de una religión. Yo recuerdo un profesor, un profesor de la Facultad de Filosofía, que le daba vergüenza que es testigo de Jehová. Sí, le daba vergüenza decir, soy testigo de Jehová. Entonces, como a algunos les da vergüenza decir, soy católico. Uno les da vergüenza decir, soy bautista. Y yo creo que en este sentido, pues no tanto que no tengan religión. Es por el espíritu de la universidad pública, que como si fuera una forma de presumir, soy de una universidad laica. O sea, como diciendo, una escuela sin Dios. Pero ya viéndolo bien, le decía así a mi discípulo Jairo, así desde el punto de vista aritmético, pasándolo así a las humanidades, a la filosofía, a la literatura. Una universidad laica es una resta, una resta de la teología, una resta de los valores religiosos, que en general son los mismos valores. Porque, pues la justicia no tiene partido político, no tiene religión. Yo no he visto una justicia que sea católica, o una justicia protestante, una justicia heideggeriana. O sea, esto no solamente pasa a nivel, diríamos, religioso, sino también dentro de la filosofía, como es plural la filosofía. Mira, miren, la filosofía no hay una sola disciplina, no hay un solo método. Tenemos fenomenología, tenemos marxismo. Yo les decía a mis amigos de Colombia, me extraña que aquí todavía hay marxismo. Conociendo la universidad pedagógica de Tunja, vi unos símbolos, o cómo podré decirlo, unos símbolos y algunas pinturas promoviendo el marxismo. Ya en México, pues casi no se ve que la escuela sea marxista. O que incluso en las facultades de filosofía, casi no se da marx, en las facultades de filosofía ahorita la moda es dar fenomenología, estudiar Husser, estudiar Heidegger, Merleau-Ponty. Ya Azar ya pasó de moda el existencialismo, ya casi nadie estudia Azar. Tal vez en la facultad de filosofía de la autónoma estudien a Azar, a Camus, pero más a Husser, a Heidegger. Y menos el positivismo, casi no se estudia, el renacimiento menos, la edad media mucho menos. Entonces más bien la educación laica es una resta de lo que debería saber. En palabras de la economía es un déficit, ¿no? Lo que le falta, es decir, lo que le falta a la universidad. Y esto no es hablar mal de la universidad, ni es hablar mal de nuestro país. En dado caso sería hablar mal del mundo, ¿no? Porque el déficit es mundial, la pobreza de valores, la pobreza de conocimiento es en general, ¿no? México está más o menos regular en el plano de las humanidades. Tiene muchas universidades donde estudian filosofía, ¿sí? Sobre todo la Ciudad de México tiene muchas, Puebla, sin duda, Puebla, también Morelia, o sea Michoacán, Guadalajara, Monterrey, Aguascalientes, Zacatecas, también la Universidad Veracruzana, ¿no? Estamos aquí a dos horas de Veracruz, al menos de Jalapa, ¿no? Es más cerca, es donde, ¿no? También como unas dos horas o tres horas, ¿no? A Casitas Veracruz, pero ahí es paseo, no es filosofía. Pero la, pero Jalapa tiene la Universidad Veracruzana y una de las, de las grandes, de las grandes del país. Pero fíjate, como la mayoría de los estudiantes no son ajenos a los religiosos, sino más bien algunos catedráticos. Esa es la, esa es la diferencia que yo veo, porque ya que estoy viendo a mi discípulo Hugo Salinas, él, él, él va a la academia a estudiar un poco de griego. Ah, sí, ya lo conozco, pues, ¿qué, qué pase? Va a estudiar griego. Y ahí tiene compañeros que estudian filosofía y que vienen algunos de la UNAM, vienen algunos de Tlaxcala, de la Autónoma de Puebla. Es un grupo, diríamos, ese grupo que le llamamos, este, un grupo de, estamos estudiando griego y le llamamos al curso Transcodificación Gramatical de la Lengua Griega. Ya con, con haber, con poder decir ese nombre, ¿no? Ese nombre de, de Transcodificación Gramatical. Sí, me parece. Es un poco más que la morfosintaxis común que hacen las universidades. O sea que, entonces, lo que, lo que nosotros estamos haciendo, desde la Academia de Lenguas Clásicas, y con el proyecto de, mi proyecto este de, de, de rehacer la materia de tronco común de la universidad, dar griego, latín y español, y a través del griego, latín y español, la filosofía y la literatura, es una, es una formación muy seria y muy estricta de hacer pensar y de introducir al estudiante al pensamiento universitario. O sea que ese, ese proyecto de la materia de tronco común, pues me da mucho gusto tenerlo en la academia, y algún día espero que haya alguna universidad que nos haga caso, y a, que, que nos haga caso en esto, porque hasta ahorita, ninguna universidad, eh, como dicen en mi pueblo, por Dios, Pati. Así cuando dicen en el pueblo, por Dios en el pueblo, es, es, es algo así como, como cuando el filósofo que enseña lógica y teoría del conocimiento, habla de certeza, la adhesión de la mente sin temor a equivocarme. Ese es, ese es el por Dios de, del pueblo. Hay otro, hay otro más estricto que a veces lo sacamos en las clases, ¿no? El, el, te has de morir, o sea, el futuro participio del latín, ese de, es más fuerte que el futuro indicativo de la lengua española. Cuando dicen, te has de morir, nada más que en el pueblo, luego lo utilizan mucho, te has de morir mañana. O sea, es, es como una promesa que, que, que Dios la está respaldando, o sea, como si, como, es decir, hipotéticamente, como si el individuo estuviera seguro que Dios está apoyando su maldición de decir, te has de morir mañana. Imagínate, imagínate una, o también una bendición, ¿no? Sí, también. Te has de... Es un mensaje escato, de alguna manera escatológico, pero con la promesa de que Dios está, es el aval, o sería en este caso, discúlpenla. Pero categórico, no hipotético. Sí, categórico. Parecía como, como en otros términos, como el notario, pero no público, el único notario. Bueno, pues, pues este es el, el, el trabajo de, de, que a la, a la, a la, a la universidad en general le hace falta la filosofía, pero lo que estoy viendo que a la filosofía le hace falta la filología, es decir, el estudio de la lengua así con, con profundidad. Por eso, yo no sé, así, este, a ciencia cierta, desde cuándo quitaron así el griego y el latín dentro de la escuela. Tal vez, en, en, porque en distintas épocas se ha quitado esto, estos estudios, pero, pero lo que sí sé con certeza, que desde que quitaron el griego y el latín, y la formación de la lengua española con rigor de la universidad, desde ese momento, entonces, está vacante la materia de tronco común de la universidad o de introducción al pensamiento universitario. Pues, me gustaría hacerle la pregunta, ya, este, ahorita regresará, en un momento, que ahorita voy a agarrar, Hugo, para preguntarles, bueno, y hay este fácil acceso, porque las universidades ya las marco, y cuando uno quiere estudiar, no importa el lugar, pero ahí viene la economía también, pero cuando quieres algo, recurres a, a, a buscar ese conocimiento. Sin embargo, ¿en dónde se encuentra este deterioro? Eh, le, le, le podemos nombrar un cáncer social. Fui a un, a una librería de esas de, fui a dar una conferencia aquí en Puebla, en una universidad bien lejos, ¿no? Aquí, allá por Guadalupe Hidalgo, está re lejos, Pate, aquí, aquí, ¿y eso qué es Puebla? ¿Estado de Puebla? Sí, no, es la ciudad, Guadalupe Hidalgo. Ah, sí, pero se encuentra dentro del territorio, el estado de Puebla. No, es Puebla, es pasando San Bartolo, toda esa zona acá. Ah, y la ciudad de Puebla. Sí, está re lejos. Ah, que hay, perdón. Y entonces ahí, mientras, como llegué temprano, mientras daba yo la conferencia, ahí había un puesto de libros antiguos, ¿no? Y me encontré un libro de, de, me decía el señor, mira, este libro no, no vale tanto, tal vez cinco pesos. Y es el libro más valioso que tenía de todos, y yo creo, pues, y se llama La formación estilística del universitario. O sea, la formación de la estilística de la lengua española. Y es, y el libro está firmado por Luis Alonso Shekel, o sea, uno de los exégetas más, él tradujo la Biblia solito. Fíjate, en la, 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 esta Biblia guadalupana, que luego te andan vendiendo en las, en las... Ah, cinco mil, siete mil pesos. Ándale, él la tradujo, el padre Luis Alonso Shekel, un exégeta, fue el maestro en la, en el pontificio bíblico del padre Humberto Vargas, del señor arzobispo, don Rosendo Huesca, del padre Justino, de estos, de estos sacerdotes, pues, ya grandes que pasan de ochenta años. ¿Cuántos tesoros habrán también en estos libros? Ya después digo de qué, de qué me llamó la atención de ese libro. Bueno, ha llegado el momento de hacer una, una pausa, les recordamos que estamos en el teléfono dos, cinta y cuatro, treinta y siete, siete, tres, un mensaje de texto a triple W, radiopalafox.com, en Twitter, y también en Facebook. En unos momentitos continuamos. Gracias. Estás escuchando Palabra Viva. Gracias. 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 Palabra Viva. Estamos de regreso. Estamos de regreso y estamos comentando con el maestro juvenal acerca de la necesidad que hay de formarse y cuáles son los factores que implican el no poder llevar a cabo pues eso que sin duda nos haría haría de México uno de los principales fuentes de sabiduría. Si se lleva eso porque en relación a las familias que todavía mantienen varios hijos y se habla de que hay crisis de valores pero los valores ahí están lo que debe haber sido son crisis de personas que opinan. τον Esp boots. Muy feliz. Gracias. Gracias. 員. me vacilen, pues, porque pues luego pasan estas cosas, ¿no? Como me han invitado a conferencias así por internet y me dicen de X universidad, yo no, yo no, este, me informo bien. Llego allá y no es nada, ¿no? No, no, como las llamadas a... O sea que no, no son, no solamente a las, a las chamacas se las vacilan en el Face. A mí ya me vacilaron tres veces, ¿no? Entonces ahora ya, ya soy más cuidadoso en esto. Y dije, universidad, no, aquí es un bar. Y si es la dirección y llevo impreso el, el, el informe, ¿no? De la carta que me envió la universidad, bueno, pues ya me quedo por ahí a, a comer tacos árabes, ¿no? Es que se me hace increíble que puedan hacer eso. No, pues, aquí, entonces, pero lo que iba, yo escuchaba una plática de adolescentes, ¿no? Y con una emoción que decía una de las niñas de 15 años, no es que México es un país retrógrada, pero así como, como si le digo, le digo, hablas así bien bonito, con una emoción, como si de verdad conocieras México. O sea, México es un monstruo, es un, es enorme, el país. Le digo, ¿de qué estás hablando? ¿Del país o estás hablando de la ciudad de México? No es que es, el país se retrógrada. Y le digo, bueno, ¿a ti qué te pasa? ¿A quién te refieres? Y estaba, y en realidad, con sus, en el grupo de sus amigas, porque estábamos en la comida, se estaba refiriendo a Peña Nieto, ¿no? Entonces digo, no, no, esto es, esto es otra cosa, ¿no? Pero, porque, precisamente el libro que yo venía comentando de la estilística de la lengua española, así se llama, estilística de la lengua española, está publicado en 1941, fíjate, y cuando, y cuando, y cuando, la introducción está interesante de ese libro de Luis Alonso Shekel. Primero, el hermoso español con que redacta el libro, y pone, en su introducción la divide en tres partes. Primero, dice, a ti maestro, unas palabras al maestro, tú maestro debes estar bien preparado, porque tienes que ser el modelo de los alumnos. O sea, él, él, está hablando de paradigmas, y está, y está hablando de modelos, pero dice una, una palabra griega muy hermosa que me gusta, mimesis. El maestro debe ser una mimesis para el estudiante. El primero que debe escribir correcta y elegantemente, es el maestro. Y entonces, cuando yo lo veo en la actualidad, en el proyecto de la reforma educativa, que todo mundo dice, sobre todo los maestros, saben, los maestros, que la reforma educativa no es reforma educativa, sino es una reforma de trabajo, una reforma laboral. Y entonces, ya comenzaron con la reforma educativa reformando maestros, es decir, quitando unos y metiendo otros. Pero no se está, no se está formando los maestros, lo que dice ahí, Luis Alonso Shekel. Ahora dice, a ti, alumno. Tu alumno, entonces, dice, debes tener tu libro de texto. Pero tu maestro te debe ayudar a elegir un buen libro, que sea modelo, donde tenga los principales paradigmas de la lengua española. Porque al revisar allí, ¿cómo te va a enseñar a escribir correcta y elegantemente Shekel en ese libro? Con Cervantes. Te pone fragmentos completos y muy hermosos de Miguel de Cervantes Saavedra, del Quijote de la Mancha. Te pone de Juan Luis Vives, de la época de oro de la literatura española. Te pone de Lope de Vega, de Sor Juana Inés de la Cruz. Y esto porque él es español. Él es español, y si acaso reconoce algo de este lado, de Sor Juana Inés de la Cruz. Pero si fue, pero dice, después dice, antes, dice, antes de estos años no había libros de texto. Gracias, dice, gracias a Dios que hace buena labor la editorial Gredos. Entonces, no hay razón, dice, o sea, que no había libros antes de que él escribiera. No hay un libro de estilística española en la lengua española. Dice, pero después de la labor enorme que hace la editorial Gredos, a ti maestro, a ti estudiante, no hay razón para no saber escribir correcta y elegantemente. Entonces, ahora que hay tanta información, hay bibliotecas completas que no había. Bueno, en Puebla siempre ha habido bibliotecas, ¿no? Tenemos cuatro bibliotecas muy antiguas, la Palafoxiana, la Fragua, la Franciscana de Cholula, la que dirige la Universidad de las Américas, y esta biblioteca del seminario, bibliotecas de, que llevan más de trescientos años aquí en Puebla, y más, si hay quinientas universidades, entonces cada universidad tiene su propia biblioteca, porque imagínate una biblioteca, una universidad que no tenga biblioteca, y si tiene, al menos a mí me consta cuando voy a dictar conferencia a alguna universidad, sí, aún de las, de las, de las más sencillas, otros dicen que aún las de las universidades patito, tienen su biblioteca, me pasan y me dicen, maestro, pues pásele aquí a, a ver nuestra biblioteca, ¿no? No digo nombres de universidades, pero las universidades grandes tienen una biblioteca enorme, la, las Américas de Puebla es una de las bibliotecas, de las universidades del país que tienen la más grande biblioteca, o sea, se puede comparar con la biblioteca central que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana tiene una, una biblioteca enorme, sí, cuando yo no encuentro un libro, en, así, un libro físicamente, a mí casi no me gusta leer libros de internet, me gusta más leer los libros físicamente, no me gusta ver la muchacha en Facebook, no, me gusta más verla en persona, no tocarla, así como te estoy tocando, o más, no, tiene más estoy tocando, no, pero, pero me gusta así como el método fenomenológico, ¿no? Ir a las cosas mismas, ver los libros, tocarlos, a mí me gusta transcribir el, del Nuevo Testamento, los textos así en griego, y voy, palabra, letra por letra, palabra por palabra, y le doy cinco revisadas, y hasta que me queda bien, voy viendo Arge, Sofías, Fobos, Seú, Cínesis de Agacé, Pásitois, Poyús y Nautén, aquí hay una coma, un punto y coma, un signo de interrogación en griego, un punto en alto, que son los dos puntos y seguido, un punto y seguido, que es el punto y seguido, me gusta hacer, y a veces los libros los encuentro en las Américas, en la Ibero, en la UPAEP, en la Madero, en la Cuauhtémoc, miren, ya hasta le estoy diciendo a los universitarios, ¿dónde hay universidad? En la UAP tiene buena, la UAP para los que nos oyen en otros países es, es la Universidad Autónoma de Puebla, la, le llaman así por Benito Juárez, Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla, tiene una biblioteca central, y además que está en CEU, en Ciudad Universitaria, y además cada facultad tiene su biblioteca, y la Benemérita tiene editorial, además tiene librería, tiene librerías, ya la Facultad de Filosofía tiene su librería, hasta le pusieron el nombre de un filósofo que estuvo allí muchos años el doctor Angelo Altieri, entonces no hay razón para no, para quedarse en la total ignorancia. Pues sí, porque, mira, a veces no se cuenta con el recurso económico y también para encontrar libros que se editan en otros países. Entonces, recuerdo con mucho cariño a mi maestra de tercer año de primaria, Gloria López Lara, que nos dejaba un libro de tarea, este, por lo menos, de trabajo mensual, por lo menos, pero de actividad. Entonces, en la biblioteca, iba yo a la biblioteca, este, hoy es el Museo Bello, bueno, nos mandaba a que investigáramos, y creo que ahí radica también uno de los motivos por qué los maestros debieran sugerir, ahora que lo estás haciendo, me gusta mucho, me gustaría conocer si a la biblioteca Palafoxiana, ¿podemos ingresar, o sea, sacar una credencial, o la de aquí, o la de aquí, o la de aquí, la biblioteca Palafoxiana es una biblioteca de investigación, es un museo también, en el sentido originario de la palabra, y hay que ir con un proyecto de investigación, porque son libros del siglo XVI, XVII y XVIII, y algunos del XIX, igual la biblioteca José María Lafragua. Yo ahí enseñé muchos, muchos años, latín, allí en la biblioteca, cuando el director era el maestro Manuel de Santiago, ¿sí? Ahora es una maestra que fue alumna mía allí en la universidad, y ella es la directora, pero allí, porque son investigaciones así, son manuscritos a veces, son libros, son libros muy antiguos, y hay que investigar también con las, yo tengo alergia en la, todo el tiempo me estoy tocando la nariz y me dicen luego, ya déjese de tocar la nariz, primero por las cirugías que he tenido, cochinos ladrones que me robaron y me golpearon, te acuerdas hace años, y cada que cambia el clima, me duele la nariz, ya sea por mucho frío o por mucho calor, ahorita en Puebla se viene un calor enorme, pero de momento vas a ver que regresa el frío que no lo soportas, es el extremo, pero también, ¿sabes qué? fue por la necesidad de que cuando uno es joven, se siente uno muy valiente, de que no, no me pasa nada, así como, este, y yo iba y abría los libros del siglo XVI, así sin protección, y me decía mi maestro, el padre Justino, ponte el cubrebocas, y yo necio, ¿no? Me pasa así como un adolescente que se, que toma, tiene una relación sexual en, no sé, en X lugar donde no, y no se puso una protección, aunque no pueda decir estas cosas, ¿no? Entonces, pero, y se contagió de alguna enfermedad, y entonces ya viéndolo bien por el lado amable, como dice el chapulín Colorado, de todos los males, el menor, pues, de que tengas una infección, a que te mueras, pues, la infección todavía tiene remedio, ¿no? Yo no ando en esas cosas, pero, pero le puedo, pero, ¿sabes qué, Pati? Seguido me piden consejos los alumnos, oiga maestro, es que, écheme la mano, es que, y me dicen así alumnos, o amigos, es que tengo gonorrea, maestro, le digo, bueno, y a mí, ¿qué me dices? Ve, mira, ve al doctor, ve. Porque le tienen confianza. A lo mejor, por eso, ¿no? Pero finalmente yo creo que también el maestro, no es el que lo sabe todo, sino el que sabe cómo investigar, el que sabe cómo orientar, y más el maestro, diríamos, humanista, el maestro comprometido con la sociedad, con la sociedad, en este caso, tus alumnos, tus discípulos, los profesores, a mí en mi caso, como director de la escuela, ¿sí? Porque antes lo fui de otras instituciones, y yo siempre, gente, he tenido, no sé si la buena suerte o la mala suerte, llegaban alumnos, maestro, yo estoy embarazada, y ya este es mi cuarto aborto, dígame, maestro, así como el, me agarraban como al derbez, ¿no? Maestro, ¿no? Pero, no tanto así, pero, o sea, hay demasiados problemas en, por eso yo comprendo al estudiante cuando no aprende, dije, este algo le pasa. Primero porque yo fui estudiante, yo dije, yo tuve hambre, y luego no ponías la atención, o te duermes por hambre, o te duermes por sed, en, por ejemplo, estudiar en Campeche, a treinta grados o cuarenta grados de temperatura, sin agua, o sea, te metes al, tal vez, metes las manos al mar, pero no vas a tomar desagua, entonces, ¿cómo, por qué no pones atención? Traes problemas de la casa, a veces los papás están peleando delante de los hijos, o a veces deben la renta, así por eso luego les digo a los niños, ustedes estudian bien con una naturalidad, todo se les queda, porque ustedes no se han divorciado tres veces, ustedes no deben la renta, me refiero a esos niños chiquitos que, que van a estudiar griego y latín, y que, y en, que tienen siete años, tengo tres niñas, así, tres niñas que van a estudiar y con una naturalidad que se les mete el latín y el griego, hasta dicen, maestro, usted tartamudea mucho, le digo, ah, porque estoy pensando en latín, que, ¿cómo ponerles este texto? Ya dígame así, otra forma de decir, buenos días, buenas tardes, ya me voy, ya vine, este, deme un fragmento así, un poco más largo, que sea de un renglón, pero que el renglón sea bien largo, o sea, es un todo un, todo un texto, porque les di a unas niñas, ese texto de Marco Tulio Cicerón, historias testis temporum lux veritatis, pero como estudiamos en un, en un, en un pizarrón pequeñito, las tengo ahí para que no, no, no corran en las aulas, eh, un salón pequeñito, dice, maestro, y si, y si mejor nosotros lo escribimos en un renglón largo, o sea, un, un solo renglón en la mente, es un renglón en la mente, no, que vayas, y mientras que hay en mi pizarrón pequeñito, nada más cupieron, o, o se hizo como en diez renglones, porque está chiquito el pizarrón y depende de qué tamaño hagas la letra, ¿no? Claro. Pero estos niños dicen, es un renglón todo el discurso, y se lo aprenden, ¿no?, porque está bonito, está bien largo, dice así en latín, historia estestis temporum lux veritatis vita memoria e magistra vita enuntiae vetustatis. Pues, la verdad es que siempre es un deleite estar platicando este tipo de vivencias y los conocimientos que trae, para invitar a los padres de familia, a los jóvenes, que como tú dices, pues muchas veces en el, en el antri, voy a decir, cuando se van de diversión, pues se gastan grandes cantidades. Yo voy a decir esto como Luis Alonso Shekel, queridos amigos que nos escuchan en las redes sociales, y así como hablan los gobernantes poblanos, me dirijo a ustedes, para decirles que no hay razón para no aprender, porque ahora ya hay escuela, hay bibliotecas, hay libros, las colegiaturas son muy módicas, no hay razón para no aprender. Y la escuela está céntrica. Y la escuela está céntrica, ¿no? Porque en otros tiempos no había, hubo mucha, hay mucha gente que fue a aprender a Roma, esto, que fue a aprender a Grecia, o los del ambiente, los del ambiente universitario, cuando, cuando uno oye que alguien sabe griego y latín, sabe la pregunta que siempre me dicen, ¿usted es sacerdote? Le digo, ¿por qué? Se, por los lentes. ¿O usted es sacerdote? Ah, por, por el latín y por el griego. ¿Fue a Grecia? No, no he ido a Grecia, pero me gustaría ir. ¿Fue a Roma? Porque la mayoría fueron sacerdotes, y los de aquí, los maestros del seminario, fueron a estudiar a Roma, a España. Ahora ya estaban a Alemania, ya van algunos a la UNAM, a la Pontificia de México. Yo fui a la Pontificia de México, y mi clase de griego era de siete de la mañana a ocho, a ocho y cuarto de la mañana. Una clase de una hora y cuarto se hacía enorme. Que lo diga el padre Héctor, Héctor Ramiro, que es Ramiro Cruz, que fuimos alumnos del mismo, del mismo maestro, un sacerdote bien riguroso, el padre Enrique Serraima Sirisi. No, ese maestro, yo creo que por eso lo sueño todos los días, porque era una tortura estudiar griego con él, pero en el fondo, a mí me gustaba esa tortura. A mí, a mí decía, tortúreme más, ¿no, maestro? Pero enséñeme, porque, y además ir dos horas de camino desde cuatro y media de la mañana, que iba desde, desde el cerro de la estrella de, para llegar a Indios Verdes y pasar todo, toda la línea tres del metro CEU, hasta desde, desde que es Indios Verdes hasta llegar a CEU, y luego de CEU a otra hora para llegar a la Universidad Pontificia de México. Y si llegaba siete y más, siete y cinco, el padre Enrique cerraba la, también el padre Miguel Viveros, el párroco de Cholula, fue alumno del padre Serraima, muchos alumnos, él dio cincuenta años, yo soy de la generación número cuarenta y nueve, es decir, cuarenta y nueve años, y todavía enseñó otra generación después. Yo soy de los últimos discípulos, y me dio coraje cuando el padre se murió. Sentí mucha tristeza, porque maestros, maestros de estos, ya no existen. Los pocos que existen, los pocos que existen hay que valorarlos, y Puebla no tiene por qué decir, no, no, no sé estas cosas, pues si tenemos una escuela.